Todo comienza cuando no hay nada que hacer, cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo random, sin imaginarte que algún día el mundo debía estar hablando Solo haces lo que te gusta, resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y creas un canal, creas un personaje y dejas de ser normal Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, se hacen millones, se vuelve realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro, y la placa de diamante que es el mayor tesoro A punto lo han logrado, y de pulmo es que te voy a hablar yo, es que es el rapto fernando El Rampo Drepinatlo Sh mij pixel Si no, te duja más del chorizo ¡El Rampo Drepinatlo Sh mij pixel Si no, te duja más del chorizo Si no, te duja más del chorizo Si quieres ver un game y hazlo gi o el matado de la risa Pues mira es fernáplo y hazlo de grisa Fernán el crack, Fernán el fame Escucha la voz subpulenta del Me sabBC hasta donde has llegado de verdad La gente mira tu canal y dice ¡Oh, oh my god! Me mata de la rusa, tu cara de meme Con rara locación en la que no me suene Con tu llora de Luigi, tu risa desquiciada Ya que te viola, tu dulce rusa de metal Las cosas que dices cuando se te lembra la traba Tu cara de locura cuando te desesperas ¡Suscríbete al canal!